Por acompañarnos en esta presentación, en un día tan sumamente desapacible como es el de hoy, en esta fiesta que está señalada. Os dejo con Luca y con Áurea, que van a presentarnos este estupendo libro sobre un compositor, sobre el que sorprendentemente se escribe o se traduce tan poco al castellano como es el gano. Os dejo conmigo. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y un placer estar aquí de nuevo después de haber presentado aquí mi último libro hace ya unos meses. Pero fue una grata experiencia aquella y ha sido un placer por parte de Monsiqueon, la institución que dirijo, querer colaborar con el Argonauta y hacer precisamente aquí esta presentación en Madrid de este nuevo libro que publicamos. Yo hablo en nombre de Monsiqueon, que es la empresa que colabora con la editorial Norte-Sur para la publicación de esta colección de libros. Y de algún modo somos un grupo de personas en las que prima mucho esta conciencia de que desde luego vale la pena creer en la cultura y la importancia de la cultura está detrás de ese esfuerzo, aparentemente un poco anacrónico en estos tiempos, de creer en algo como publicar libros o darlos a conocer, venderlos. Pues aquí estamos, entre gente que sí que se cree esto, y creo que somos la demostración de que no estamos solos, y eso es importante. Desde luego en una época en la que todo parece reducirse a una cuestión económica, incluso si me puedo permitir una observación, parece ir un poco más lejos del libro, incluso aquello que hasta hace poco eran derechos civiles, parece que se están vendiendo al capital, pues justo en una época en la que además en la circulación de la cultura parece que el indicador fundamental sea la velocidad de transmisión, la espectacularidad con la que se plantean las cosas, en los que los periódicos parece que la crítica literaria ya es una presencia testimonial o absolutamente nula, porque el espectáculo ha desplazado totalmente la presencia de otra clase de propuestas. Bueno, si este es el mundo en el que estamos, la pregunta es, ¿tiene sentido publicar libros? Y la respuesta es sí. Sí que tiene sentido, y tanto. Puede que no se vendan a millones estas clases de libros, por lo menos, pero sí vale la pena, y tanto. Y es un poco la idea que hay detrás, concretamente, de todo lo que hacemos en Musiqueon, que no es sólo editar estos libros, sino ocuparnos de cursos de formación especializada, de formación musical especializada, y actividades de divulgación, y muchos otros trabajos relacionados con el poner en comunicación la musicología con la sociedad que nos rodea. Porque no es sólo la sociedad que parece a veces un poco tan permeable a ciertas propuestas, sino también muchas veces parte de la culpa la tiene la propia musicología, que tiene cierta dificultad en salir a la calle, en darse a conocer, tan cómodamente enclaustrada que está en ciertas universidades, ahora no tan cómodamente en realidad. Pero bueno, de todos modos, parecía tan cómodo estar ahí, y ahí cuidar de una manera tan endogámica, tantos proyectos y todo esto. Bueno, esto ha sido una tendencia en que la musicología, y otras disciplinas tengo entendido, pero desde luego el caso de que la musicología ha sido evidentísimo, pues la musicología, en cambio, tiene mucho que ver con algo tan abierto hacia la sociedad como tiene y puede ser la música. La música, la música que suena, la música aquella que de algún modo suena, y no por eso puede ser necesariamente tan de gran difusión, y bueno, puede que cueste darla a conocer, puede que sea cuestión de tiempo, puede que sea cuestión de encontrar el momento, las maneras también. Bien, antes, mientras estábamos todos conversando, estaba sonando, estábamos oyendo en el fondo el primer concierto de Brahms, una obra que fue silbada y tratada de manera despiadada el primer día en el que el mundo pudo oír aquel concierto. Y Brahms estaba al piano. Pues aquel auditorio no fue capaz de entender lo que tuvo delante, con lo que tenía delante, silbaron sin piedad. Y Brahms nos lo cuenta, Brahms nos lo cuenta en una de sus cartas, una de sus muchas cartas, que precisamente componen el contenido de este libro. Este libro que es el último que hemos publicado hasta el momento, seguirán otros próximamente, estamos particularmente ilusionados también con los próximos, especialmente con el próximo libro que publicaremos, pero que de momento nos ha llevado, en estos dos años que llevamos, a publicar otros tres títulos que aquí tenemos, entre los cuales mi último petógen al piano, pero anteriormente un libro como el Camino hacia la Nueva Música de Weber, que era un libro que estaba esperando desde hace mucho tiempo una traducción al castellano. Y antes todavía una monografía, que para mí es algo más que una monografía concreta sobre Vladimir Horowitz, pianista extraordinario, amado, y que sigue protagonizando a través de sus grabaciones, algunas de las manifestaciones sonoras más increíbles que uno puede escuchar, al menos a través de un instrumento como el piano, sino además un ejemplo de cómo se puede hacer una vida de un intérprete, que no de un compositor, y a través de la vida de ese intérprete, entender su arte de intérprete. Justo procediendo de un mundo como el de la reflexión musical, en el que durante tanto tiempo parece que los únicos de los que valía la pena hablar eran los compositores. Como si tú cuando vas a un concierto escuchas a un compositor, no, escuchas a un intérprete que está tocando la música de un compositor. Pero lo que se está escuchando es lo que está haciendo en ese momento el intérprete, con aquella partitura, de acuerdo, pero un intérprete. Y quien está haciendo cultura de ese momento, que está contribuyendo a la cultura de ese tiempo, es el intérprete, el compositor. Estuvo allá, en el momento de la creación de esa música. Aquí es muy importante. Pero si hoy lo escuchamos es porque hay intérpretes y oyentes que sienten interesante reinterpretar, reflexionar, y volver a introducir o sentir, de algún modo, pensar con los ojos del presente aquel pasado, de que de algún modo nos quedan las partituras por encima de todo. ¿No? ¿No?